Vamos sumando Aunque anden varios tras de mi que andan ladrando Pero no importa lo que digan, ya es rutina Mientras Dios me preste vida, yo sigo multiplicando Poco a poquito, falsos amigos que se fueron alejando Brindé mi mano pero muy mal me pagaron Ya me tienes sin cuidado, hoy estamos los que estamos MR son las iniciales que portamos Soy aquel chamaco que salió del barrio Con sueños y metas que ahora se han logrado Varios deportivos pa' pasear coleccionados No es por presumir, solo son de mi agrado Tengo bien presente lo que le he perreado Estoy bien centrado Agradecido con el de arriba por esta bendita vida Y sobre todo porque tengo a mi familia La que siempre me motiva a mi lado Mi güerita Sin tanto rollo Ustedes saben como rosa la cadena Traemos power todo en ti Manuel Rivera De mi nombre se han colgado dos que tres pa' que la juegan MR11 para hacerles más exacto Con sede la suerte seguimos triunfando El talento sobra para andar grabando En un R8 por la perla ruleteanos También GTR o las 4x4 Razer pa' las rutas así disfrutamos También apostamos Música 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 Música